El siguiente punto del orden del día. Moción sobre protección de los vinos de la región formulada por don Vicente José Maeso Carbonell, que tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo había dicho en mi pueblo que esta moción seguro iba a ser aprobada por unanimidad, pero es la primera vez que un grupo político se posiciona en una moción sobre la moción siguiente. Ya conozco el posicionamiento de Izquierda Unida, ya lo ha dicho aquí, totalmente erróneo, ahora entraremos en materia. Y, bueno, pues, por lo visto no va a ser por unanimidad. Señorías, ustedes saben que el sector vinícola español representa una economía importantísima en España. Es de gran conocimiento y reconocimiento en más de 50 países del mundo. España es el país de mayor extensión de viñedos, con un total de 1.200.000 hectáreas y una producción que supone el 18% de la producción total del mundo. Si bien es cierto también que somos la tercera potencia por detrás de Italia y Francia, que con menos extensión su plantación de viñedos es más compacta y produce más uva que nosotros. La región de Murcia, que es a lo que vamos, es un gran referente en este sector. Los vinos de O son objeto de numerosas distinciones, en distintas ferias nacionales e internacionales. Disponemos de tres consejos reguladores de denominación de origen, Buya, Jumilla y Yecla. Y, además, vinos de la tierra, vinos de pago, vinos de autor, IGP, como, por ejemplo, de Indicación Geografía Protegida, es el campo de Cartagena y Abanilla, como sus señorías conocen. Cabe destacar que dispone de más de 3.000 viticultores inscritos en los consejos reguladores y más de 70 bodegas igualmente registradas en dichos consejos. La producción de la campaña 2012-2013, de la del 14, todavía no la tengo en mi poder, ha sido muy parecida. Ascendió a 614.511 hectolitros, con una comercialización que totaliza los 35 millones de euros en uva, luego, transportado, llevado a vinos, se multiplica por seis o por siete. El sector es un pilar importante de la economía murciana, que está atravesando momentos difíciles. La nueva competencia mundial, así como el menor consumo, está suponiendo un serio problema para los bodegueros, que con gran ilusión y esfuerzo vienen superando. Nosotros, aun reconociendo el esfuerzo, sin duda, llevado a cabo por este sector por el Gobierno regional, pensamos que cabría, que podríamos incentivar algo más el consumo de nuestros vinos en la región. Y no me refiero incentivar a que beban más, sino que sean más los que beban los que tomen vino. Entonces, teniendo, como decía, los vinos que tenemos con una inspección, un sello de credibilidad y fiabilidad, como son los consejos reguladores, que tienen unos requisitos fuertes, muy serios, para el viticultor desde la uva en el campo hasta su transformación. En vino tenemos, como decía, tres consejos reguladores de gran prestigio. En primer lugar, Bullas, que curiosamente es el consejo regulador de menor extensión y mayor número de municipios que comprende su territorio. Fue creado en 1994 con una extensión pequeña, una extensión de unos dos mil trescientos hectáreas. Tiene catorce bodegas inscritas, de las que once embotellan y el resto es a granel. La última producción se eleva a algo más de un millón quinientos mil litros. Está presente en la mayoría de las ferias nacionales y algunas internacionales, habiéndose distinguido con cantidad de galardones. La variedad más importante, como sería un factor común en Yecla y en Jumilla, pues es la Monastrel, seguida de la Cabernet, etcétera, etcétera, Sirac y demás. El territorio comprende los municipios de Bullas, Calasparra, Caravaca, Cejín, Lor, Gatotana, Morataya, Fieta, Ricote y Mula, con la salvedad que algunos de estos pueblos no tienen ni cien, ciento y pico de hectáreas. Esto se llama inoportunidad. Perdón. Bien, seguiríamos con la de Ocumilla, que es la más antigua de nuestra región, data de 1966, con una extensión de veinticinco mil hectáreas. Al estar en más de una comunidad autónoma, su tutela corresponde al INDO, al Instituto Nacional de Denominación de Oriza, al Ministerio. Su ámbito de actuación abarca siete municipios. Jumilla, con casi el cincuenta por ciento del total de la producción, y el resto en la provincia de Albacete, Ontura, Albatana, Ellinto, Barra, Montealegre y Puente Alamo. La variedad más extendida, como antes decía en Bullas y luego diré en Yecla, pues es la Monastrel, con el ochenta por ciento del total cosechado es Monastrel. Muy bien, es rica igual en otras variedades, como antes he citado y citaría después en Yecla, es un factor común por toda esta zona, la Cavernés, Irak, Merlot, etcétera. De toda la región fueron los pioneros en embotellar como consejo regulador. Esto, por una parte, me duele, que no haya sido mi pueblo, pero fue Jumilla quien empezó en principio a embotellar. Su origen, esto es muy curioso, interesante, data de hace, me dicen, cinco mil años, eran cuatro mil quinientos, algo así, pero bueno, me dicen cinco mil años, restos arqueológicos, y así lo atestiguan, no hace muchos años se encontraron unos pendientes de oro en forma de racimo, al parecer del siglo IV a.C. Hoy es el galardón más apreciado y se entrega en muy pocas ocasiones. Yo sé de un diputado de esta Cámara que lo tiene, no sé si en pendientes o en pink, ya lo dirá él, pero no sé qué se le ha ofrecido. En el último año, señorías, se comercializaron veintidós millones seiscientos mil litros, dedicándose a la exportación trece millones, casi el sesenta por ciento, cincuenta y ocho y pico, cincuenta y nueve por ciento a la exportación. Su merecido prestigio ha merecido estar presente prioritariamente en Alemania, Reino Unido, China, Estados Unidos y Japón, y en general en más de cincuenta países del mundo. Dejo para el último, como broche de oro, Yecla. Recibe el vino de los fenicios y continúa su expansión en época romana. Restos arqueológicos sitúan primitivas bodegas en el siglo I y III a.C. La Deo Yecla está formada por quinientos treinta y ocho viticultores inscritos y siete grandes bodegas con una producción de unos siete millones de litros, aparte los vinos de mesa y granel, todo ello en más de siete mil hectáreas de producción. Es importante, señorías, destacar que el noventa y cinco por ciento de su producción en Yecla va a la exportación. El noventa y cinco por ciento. Es, al parecer, salvo error u omisión, en este caso solo salvo error, que es la única denominación de origen de España que exporta el noventa y cinco por ciento de lo que elabora. Yecla está entre las cinco denominaciones españolas que más vino exporta al Canadá. Aparte de los principales países europeos, se exporta fundamentalmente a China, Japón, Estados Unidos, Canadá, México, etcétera. Sus bodegas hacen verdaderos esfuerzos para estar presente en las más prestigiosas ferias nacionales, así como Montpellier, Provenc, Düsseldorf, Nueva York, San Francisco, Spovinis de Sao Paulo, Alimentaria de México, Vinexpo de Hong Kong, entre otras muchas. Quizá este esfuerzo es lo que le haya procurado el tener una exportación tan alta del noventa y cinco por ciento de su producción. Quiero también exponer una curiosidad de que Yecla es el único municipio –verán ustedes que le tengo un gran cariño a este pueblo, seguramente será porque nací en él–, pero quiero destacar lo que es muy importante, que Yecla es el único consejo regulador comprendido por una sola ciudad. No hay ningún otro en España que tenga un solo territorio, un solo municipio, su consejo regulador. Yo digo que por algo será claro. Muy bien, señorías, pues, aunque pudiera resaltar excesivo los datos citados, creo que es fundamental que seamos conscientes de la riqueza vinícola de nuestra región y la mano de obra que esta ofrece. Yo quisiera también decir que lo que se pide en esta moción no es que se menosprecie otros vinos de España, ni muchísimo menos. Yo me refiero solo, exclusivamente, a aquellos vinos que se ofrezcan, que cada vez son menos. Es casi testimonial. Lo que hacemos aquí es un gesto para con los agricultores, porque la verdad es que soluciona pocos problemas. Además, es un gesto el decir que en aquellos vinos poquísimos, recuérdese que el señor Barcarce, cuando entra a ser presidente, lo primero que hace es prohibir los vinos de honor en su despacho, en San Esteban. Ya no se dieron vinos de honor estando el señor Barcarce. Luego, no se puede hablar de dispendio ni tal, los cuatro vinos de honor que se puedan ofrecer. Y que en la mayoría de los casos no lo da la Administración pública, aunque en algunos casos los da muy poquitos. Pero sí puede hacer porque aquellos vinos que ofrezcan, pues no sé, un laboratorio después de unos cursos de formación o una constructora después de inaugurar un trozo de autopista, de carretera, ponen un toco y dan un vino de honor que puede valer, pues qué diría yo, 100, 150 euros, no valen más. Pues también decirle que sean vinos de la región. Pues yo recuerdo hace muchos años, muchos, 6, 7, 8 años, que en la inauguración de un pantano, todo lleno de viticultores, se llevaron vinos de Rivera del Guadiana, no de siquiera de Rivera del Ebro, de Rivera del Guadiana. Esto se sentó muy mal entre los viticultores. ¿Qué se pudieron gastar? Ocho, diez, doce botellas de vino. Eso no va a ningún sitio. Pero es el gesto de ver que en vez de llevar los vinos suyos o de jumilla o de bulla, preferentemente donde se celebre, pues que se lleven de ese pueblo, de ese territorio. Pues esto es…, señor Puján, te empiezo a contestarle a lo que usted ya ha dicho porque se ha descubierto antes, que no se trata de dar más vinos de honor, se den los menos posibles. He dicho de los que se den, le hace usted bien la moción, de los que se den, que sean de nuestro territorio. Y las comidas institucionales no son comilonas. A lo mejor otros sí que han hecho comilonas en sitios donde están con poder. Aquí no hay comilonas ninguna, porque no hemos sido nunca denunciados por grandes comilonas. En otros tiempos sí denunciábamos nosotros grandes comilonas. Hoy no existen. Pero ¿quién dice que no venga aquí un presidente? Aquí mismo, ¿dónde estamos? Un presidente de otro Parlamento español. ¿Tendrá que el presidente llevárselo a comer? Pues yo le digo con esta moción, señor presidente, que si toman vino, y deben de tomarlo, que sea de nuestra región. O sea, no estoy pidiendo que se hagan más vinos de honor, más comidas institucionales, no. Que las que se den, que sean siempre las menos posibles, pero las que tengan que darse que se den y se hagan siempre con vino de nuestra región. Nada más. Muchas gracias. El señor Ameñán Martínez, por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra. Muchas gracias. Señor presidente, señor maestro, a mí me hubiera gustado, sinceramente, haberme divertido más, disfrutado más preparándome la moción. Pero circunstancias adversas, y a pesar de que igual no comparto lo que digo con mi portavoz, me ha entretenido, porque he vivido las últimas horas embebido en las enmiendas de la Ley de Medio Ambiente 70, que aún así la voy a registrar, y me llevé la noticia desagradable por un trabajo baldío que voy a tirar por la gatera. Y que, bueno, pues al final he estado entretenido en una cosa interesante y ahora me toca… Ya, 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 ya. Si estoy introduciendo simplemente lo que va a ser un argumento que va a terminar con final feliz. No se preocupe. Dicho esto, entrando en la moción, a mí me parece muy acertado lo que se pide, y es que la Asamblea Regional, ISTE, al Gobierno regional y a los ayuntamientos en vía de recomendación, de vía de recomendación, que cuando se consuma con dinero público vino, que se haga de los que se produzcan dentro de la región de Murcia. Eso es loable. Y mucho más cuando en Yecla, en Jumilla y Buya, que son las tres denominaciones de origen, pero además las zonas protegidas o reconocidas, como es el propio campo de Cartagena, donde se está haciendo un vino también muy agradable para determinados mercados, pues, hombre, yo creo que es lo necesario. Pero claro, te surge una pregunta y es ¿por qué precisamente ahora? Claro, la respuesta te la da la realidad. Y la realidad es que se han cometido muchos errores a lo largo de estos años, tanto por el Gobierno regional, por las distintas consejerías y por determinados ayuntamientos, donde, aun a sabiendas que el consumo del vino de la región da imagen, da prestigio y da valor añadido al productor, al viticultor y al bodeguero, pues ese dato no se ha tomado demasiado en serio y hemos visto a lo largo de nuestra vida pública en muchas ocasiones que ese error se ha cometido. Bien, lo pasado, pasado está y lo importante es mirar al futuro. Y si el futuro es que desde aquí se le diga a los distintos poderes públicos, oiga, cuando corresponda una comida institucional, ¿ve usted como en algo nos parecemos? Bueno, en muchas cosas, pero es que en esto también. Y además yo creo que es que alguien me llama precisamente cuando sabe que estoy aquí, con lo cual voy a tener que apagar el móvil porque las dos últimas veces, en fin, suena cuando estoy en el turno de la palabra. En fin, diciéndole esto y para terminar, creo que si se enmienda y se manda un correctivo, en fin, en positivo a las distintas instituciones, pues yo creo que acertaremos, porque da mucho gusto tomar un vino de nuestra región, porque ya no está solamente en tomar por la calidad y por lo buenos que son, sino porque estamos repercutiendo ese consumo en un esfuerzo enorme de agricultores, de empresas, de bodegas, de cooperativas, en definitiva, de todo el sector. Un sector que da muchísimo valor y muchísimo producto a nuestra región y es loable defenderlo. Y termino, señor maestro, por lo que usted decía de la única denominación de origen con un solo pueblo. Y le voy a contar una anécdota. Es verdad, usted conoce la olla del pozo. La olla del pozo es una finca que pertenece a la familia Cañizares, Espinosa de los Monteros, muy cerca del término de Jumilla, pero en el término de Yecla y muy cerca de donde va a pasar la actual autovía. Mi padre estuvo muchísimos años llevando esa finca. Y cuando llegaba la hora de la recolección, yo le decía, bueno, pero vamos a ver. Pero ¿cómo, viendo yo el castillo de Yecla, que está a ocho kilómetros, se te ocurre coger los tractores y llevar la uva a Jumilla, que está a veintitantos kilómetros? Dice, hijo, tú vendimia y calla. Evidentemente, el territorio era de Yecla, el consejo era de Yecla, pero, sin embargo, la uva se iba a la bodega de Jumilla. En fin, al final, que el altiplano sea la circunscripción 5 y que sea un territorio común, pues nos pone en una situación de que hay que compartir, hay que mancomunar y hay que participar de muchas cosas, incluido esta. Por tanto, al final, no sería de extrañar que la de Yecla, en ese aislamiento, si se siente así, sola, siempre será bien acogida por la denominación de origen grande, que es la de Jumilla, que abarca hasta dos comunidades autónomas, inmenso territorio, gran cantidad de monastres y tan excelente vino, no voy a decir mejor, tan excelente vino como el de Yecla y el de Boya. Un abrazo a todas sus señorías, por si acaso fuera la última vez que me toca intervenir desde este atril. Muchas gracias. Vamos a ver. El señor Maestro sabe mi posición, quizá más que por la intervención preventiva anterior, porque hemos comentado en los pasillos previamente la posición que Izquierda Unida tiene respecto de la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Popular. Yo, sinceramente, hubiese esperado una iniciativa de mayor enjundia, de mayor peso, de mayor profundidad en defensa del sector vitivinícola de la región de Murcia, en defensa de los vinos de esta tierra. Eso hubiese sido lo deseable, porque esta iniciativa es una iniciativa, en fin, tanto pintoresca, una iniciativa de poca enjundia, de poca repercusión y que no supone efectivamente un apoyo real al sector del vino en la región de Murcia. Hace poco debatimos una iniciativa de Izquierda Unida Verde, precisamente, relativa a las repercusiones que el Tratado de Libre Comercio que se está negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea podía tener sobre la economía de la Unión Europea. Y uno de los sectores afectados, precisamente, es el sector del vino, que podría haberse gravemente perjudicado de llevarse a cabo ese Tratado de Libre Comercio, teniendo en cuenta los intereses norteamericanos, que son claramente contrarios a los del sector del vino aquí en nuestra tierra, en la región de Murcia y también, por ende, en nuestro país. Eso sí que tiene importancia y tiene, sin duda alguna, enjundia, como otras medidas que se pueden y se deben de adoptar en defensa del vino de esta tierra. Se pueden y se deben adoptar medidas. Por eso, en fin, la iniciativa que se plantea, en la que usted mismo, señor Maeso, se ha ido autocorrigiendo preventivamente, porque, efectivamente, esta iniciativa necesitaría algún retoque. Por lo pronto, por la poca enjundia, se podría haber debatido en otro ámbito y, en cualquier caso, con los debidos y necesarios retoques. Usted hace referencia a las empresas privadas. Aquí, para nada, ni en el punto primero ni en el punto segundo se habla de empresas privadas. Se habla de que el Consejo de Gobierno, se insta al Consejo de Gobierno, que tanto en los vinos de honor, evidentemente, vinos de honor institucionales, como en las comidas institucionales ofrecidas desde la Administración regional, los vinos que se sirvan sean siempre producidos en la región de Murcia. Y, en segundo lugar, se recomienda a los ayuntamientos que protejan nuestros vinos siguiendo esta misma medida. Es decir, que en las comilonas y, sobre todo ahora, en periodo preelectoral, las comilonas con dinero público a la que tantos hemos estado habituados y que tantas críticas se ha recibido por parte de la ciudadanía, pues, precisamente, el problema de su iniciativa no reside tanto en el polo del vino, que está muy bien, cuanto en el polo de que con dinero público se esté pagando actos institucionales, se esté pagando y costeando comilonas, cuando la región de Murcia tiene más de 200.000 parados, cuando el índice de pobreza se ha incrementado de forma considerable en la región de Murcia, cuando las desigualdades sociales son cada vez mayores en la región de Murcia, cuando un grupo de trabajadoras no puede costearse ni de dificultades para costearse su normal funcionamiento vital porque no les paga su empresa, como acabamos de ver hace un rato. Y aquí el problema es que se habla de actos institucionales, de vinos de honor y de comilonas que tenemos que costear con el dinero del erario público. Hombre, cuando precisamente se ha planteado que en el contexto de austeridad hay que dar ejemplo y ese tipo de actividades y de actos pues hay que suprimirlos, por lo menos mientras estemos en la situación difícil en la que estamos. Entonces, el problema no es el vino, el problema no es el vino y el vino efectivamente hay que promocionarlo y hay que intentar y conseguir que en el contexto y en el ámbito privado pues se promocione lo más posible en el ámbito de la hostelería el consumo de vino de la tierra, naturalmente. Y aquí en Cartagena usted sabe perfectamente las dificultades que hay para consumir vino de la tierra, vino de la región de Murcia, aquí en Cartagena en el ámbito de la hostelería, pues ese sería un ámbito sobre el que habría que actuar en la promoción del vino de la tierra. Por tanto, yo no tengo ningún problema con que se promocione el vino, pero repito, el problema de la propuesta que se hace en el contexto en el que estamos ahora mismo, plantear el tema de las comidas institucionales, pues mire usted, mientras hay una familia pasando hambre, es que no tiene que gastarse ni un solo euro, ni un solo euro en una comida institucional, ni uno solo, señor Maeso. Ese es el problema, el problema no es el vino, el problema es que con cargo al dinero público se esté haciendo actos de esta naturaleza. Por eso, si se hubiese podido matizar, evidentemente yo no he tenido no dispuesto el tiempo necesario, pues yo sí que estaría dispuesto a una iniciativa de promoción, de defensa del vino de esta tierra. Por eso yo le pido que la retire y no tendría ningún inconveniente en suscribir incluso una conjunta, pero en que ese tipo de cuestiones queden suficientemente matizadas. Y, sobre todo, que se haga una propuesta de mayor enjundia, de mayor peso, en la que realmente se defienda el sector del vino de esta tierra, pero no propuestas de cara a la galería que apenas tienen repercusión. Si de verdad queremos defender el vino, hay propuestas de mucha más contundencia que la que se ha planteado. En cualquier caso, no voy a votar en contra. Me voy a abstener precisamente por la necesidad de la defensa de un producto de esta tierra que genera, sin duda alguna, riqueza, genera puestos de trabajo, pero no es suficiente. Esto que se plantea no es suficiente y es, sin duda alguna, además, problemático. Por eso yo le pido que la retire y estoy dispuesto a suscribir una con usted, una iniciativa que tenga realmente peso en junio y en la que se defienda y se obligue a las Administraciones públicas a comprometerse, de verdad, en la defensa del vino de esta tierra. Por mi parte, no voy a tener ningún problema si vamos en ese sentido. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE PIOTRALuk Gracias, señor presidente. Lástima que el señor Pujante me haya puesto una enmienda, que para eso está, incluso a la totalidad o al articulado, lo que usted quiera, poner una enmienda. Es decir, que no vale, pero yo no he aportado nada antes. Dice que ya sabía su posicionamiento antes del pleno, claro, lo hemos hablado, pero si usted aquí no dice nada, yo no me adelanto. Pero es que usted se ha adelantado a la moción que no procedía en ese momento. Bien, habla usted que por qué no se habla de empresas privadas. Es que aquí tenemos autoridad para decirle, obligar a la empresa privada a que den vino de la región. No podemos, usted lo sabe. A la empresa privada, no, yo he dicho a la Administración regional, lease usted, que no ha tenido tiempo ni de leer la moción. Y aquí lo que digo yo es que ya se ocupará la Administración regional de cuando vaya a haber un vino ofrecido no por ellos, sino por una empresa privada, le diga, oye, por favor, que el vino sea de la región, pero con una cosa que aquí no podemos tomar. Aquí no podemos tomar ese tipo de acuerdo con las empresas privadas. Y usted lo sabe perfectamente. Habla usted, y eso ya me parece, pues, cinismo político, que cuando se le pone la palabra político nunca es ofensa. Se puede decirle todo poniendo político al lado. Pues usted, con cinismo político, al que nos tiene acostumbrados siempre, habla de las comilonas en épocas electorales que son criticadas por todo el mundo. Ni una sola crítica, yo recuerdo, llevo media vida aquí, que se haya hecho a las comilonas políticas. Ni una. Pero usted ya generaliza. Por favor, hay que ser serio. Dice usted que vayamos de la mano con una moción. Va a ser muy difícil que yo vaya de la mano con usted en una moción, porque se llama una moción marxista, leninista y no sé cuántas cosas más. ¿Comprende usted? Y no podemos, podemos testificar, podemos asegurar que podemos, pues, le va a hacer mucho daño a los que no pueden. ¿Comprende? Y nosotros no podemos ir de la mano con usted, porque sus propuestas nunca son las mejores para esta región. Bien. Dice usted que en tiempos de dificultad, en tiempos de dificultad se hacen comilonas. Eso es falso. Lo que no es falso es que en momentos de dificultad algunos hagan miles y miles de camisetas con pingos de beneficios para su partido. Eso sí que no es de recibo. No las comilonas, las camisetas de todos los colores. Aquí vemos camisetas para todo. Y alguien las hace y alguien se lleva céntimos por camiseta. Eso sí que no es de recibo. Bien. Y yo al señor Avellán, pues, le diría, ¿por qué ahora? Pues, mire usted, todas las mociones que se presentan, la mayoría se podían haber presentado antes. Y yo le digo a usted, ¿por qué no las presentó usted antes? Si usted es racimo de oro de los vinos de Jumilla, ¿podría haberse le ocurrido a usted esta idea? No me lo critique a mí, porque usted lo pudiera haber hecho, sin embargo, lo he hecho yo. Y respecto a que su padre se llevaba las uvas de Yecla a Jumilla, su padre hacía trampas, señor Avellán. Porque no se las debía de llevar a Jumilla. El jefe de la viña. Bueno, el jefe de la viña. Bien, si yo lo digo con cariño, lo de su padre comprenderá, usted lo digo con total y absoluto cariño. Bien, usted, esa viña, hacía trampas llevándosela allí. Yo comprendo que allí se pagaban unos céntimos más carpes y Yecla. Y ese era el motivo de esas trampas, que no solamente esta finca, algunas otras también lo llevaban allí. De todas formas, nosotros hoy por hoy tenemos el 95% de nuestro vino vendido, lo cual es estupendo. Bien, yo quería repetir hasta la saciedad que aquí no pedimos discriminar otros vinos de otras regiones de España. Es más, yo creo que hay que consumir de España todas las riquezas que tenga España, de todo tipo, aunque también las tengamos nosotros. Pero luego proteger algunos sectores como este creo que es realmente importante, porque están haciendo lo posible y lo imposible por subsistir. Ahora hay una feliz noticia que darle especialmente a usted, y es la inserción en Acebin de la Comunidad Autónoma de Murcia, que es la que se encarga con Tour España de hacer las rutas no turísticas y tal. Es de todo punto interesantísimo. Y le felicito a usted porque su alcalde, como sabe, es el vicepresidente nacional de las comunidades autónomas que están metidas en Acebin, que son la mayoría, aunque no todas, porque se necesitan unos requisitos, que las tres de Murcia han hecho los deberes y ya se le ha certificado su inclusión en Acebin. ¿Y qué hacen Acebin? Pues organizan todo lo que pueden para defensa y promoción de los vinos, curso de acercamiento al sector de vino fundamentalmente. Entonces, catas, muy interesantes, por cierto, se acercan a la gastronomía de cada lugar donde van, se difunden los valores monumentales de cada pueblo y un sinfín de actividades siempre que teniendo como eje fundamental el vino. Es un gran esfuerzo que se está haciendo por parte de todos y yo lo que pido, y voy a leer la moción porque alguno parece que no la ha leído y no señalo a nadie. La moción dice exactamente. Se insta al Consejo de Gobierno a que, tanto en los vinos de honor como en las comidas institucionales, que siempre tendrán que haberlas cuando visite alguien de fuera de verdadero interés, habrá que darle de comer y no un bocadillo en un banco allí enfrente. Eso no lo hacen ni los de Izquierda Unida, ¿eh? Bueno, Izquierda Unida que, por cierto, desaparecen ahora para las elecciones, no sé, pero no vienen a cuentos. Que las comidas institucionales ofrecidas desde la Administración regional, que es lo que podemos decir, así como los vinos que se sirvan siempre sean producidos en la región de Murcia. Y, como bien ha adelantado usted, señor Pujante, también a los ayuntamientos le decimos algo. No le instamos, no tenemos poder para ello, pero sí recomendamos a los ayuntamientos que protejan nuestros vinos siguiendo esta misma medida. Ruego que hago yo a esta Cámara para que difunda a los 45 municipios el acuerdo que hoy se está tomando. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Vamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación, 35 votos a favor, ninguno en contra, una abstención. Siguiente punto del orden del día. ¿Quién quiere dar palabra el señor? Pues, pídamela. Señor Pujante. Muchas gracias, señor presidente. He votado abstención porque me he leído muy bien la iniciativa y nada tenía que ver con la exposición que ha hecho en referencia a instituciones privadas el señor Maeso. Pero, en fin, llevo toda la abstención, a pesar de la réplica que ha dado el señor Maeso, que más bien denota claramente que quien come ajos es porque… Gracias, señor Pujante. Gracias, señor Pujante. Señora Villan. Ahora en silencio, señorías. Señora Villan, espere un momento a que le dejen hablar. Gracias, señor presidente. Es verdad que es el que se pica ajos comis. Nosotros hemos votado a favor porque consideramos que había que votar a favor tal cual venía la moción. Y, además, precisamente ahora es porque es, bueno, el examen de conciencia cuando uno está a final de la vida, pues uno examina qué he hecho bien y qué he hecho mal y cuando uno tiene quizás mala conciencia se plantea, en fin, cambiar las cosas. Y, por último, a pesar de votar a favor en un momento determinado, conviene aclarar, además, que antes de la última reforma a los consejos reguladores era posible, si el viticultor estaba inscrito como viticultor en una determinada ADO, con independencia del territorio, llevar la producción a la ADO donde tenía la inscripción el viticultor. Por tanto, en memoria de una persona fallecida, como era mi padre, que no aparezca algo de trampa en el diario de sesiones. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. En primer lugar, para que no se olvide, pues, por supuesto que desaparezca lo que sea trampa, pero recuerde usted en el sentido cariñoso, afectivo que personalmente tenemos y a lo que yo me estaba refiriendo. Hace lo que no debe, pues, hace trampa. No era su padre, era el dueño. Bueno, si lo ha tomado usted mal, yo creo que no lo ha tomado mal, porque sabe la intención de que iba, se retira. Y, en cuanto a la explicación de voto, voto a favor de mí, la propia moción nuestra, porque creo que es de justicia tener un gesto, tener un detalle para con nuestros agricultores. Quiero también decir que siento ahora mismo una profunda preocupación por el portavoz del Grupo Socialista, que dice al final de su vida, ya hablaré con él, pues, si tiene algo que yo no conozca, quiera Dios que no sea así, porque yo estaré en mi fin de mi vida político, seguro. Menos mal, menudo peso me quita usted de encima, menudo peso. Y, señor Alpujante, amigo mío, pues, agradecerle que se haya abstenido cuando es su costumbre votar en contra. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Maestro. Siguiente iniciativa. Gracias, señor Maestro.